Los combates siguen en la región rusa de Kursk, también en la guerra informativa, con ambas partes presumiendo de logros, como este vídeo del ejército de Ucrania y la rendición de soldados rusos, o este del ejército ruso y la destrucción aérea de tanques. Mientras duran los combates, Rusia envía ayuda humanitaria, despliega equipos de emergencia y desplaza a la población del fuego cruzado. El martes, Ucrania lanzó uno de sus mayores ataques contra Rusia, con unos mil soldados. Volodymyr Zelensky presume sin nombrar Kursk. Todos pueden ver que el ejército ucraniano sabe sorprender y lograr resultados. Esto lo demuestra el campo de batalla, donde nuestros soldados no solo resistieron a la fuerza abrumadora de los ocupantes, sino que también la están destruyendo de la manera necesaria para proteger a Ucrania, a nuestro estado y a nuestra independencia. La Casa Blanca dijo no saber nada sobre el ataque, mientras la Unión Europea justifica la incursión de Ucrania a territorio ruso. Creemos que Ucrania está librando una guerra defensiva legítima contra una agresión ilegal. Y en el marco de este legítimo derecho a defenderse, Ucrania tiene derecho a golpear al enemigo donde lo considere necesario en su territorio, pero también en el territorio del enemigo. Desde Rusia dicen que han impedido el avance hacia el interior de la región de Kursk, en el suroeste del país, mientras que organizaciones cercanas a Ucrania aseguran que las tropas ucranianas estarían avanzando en territorio ruso. Esto en una zona clave para el tránsito de gas ruso a Europa, el cual fluye por el momento con normalidad.